Hola, ¿cómo están? Aquí es el Circular de Write It para el 26 de agosto al 1 de septiembre. El 26 de agosto vamos a recibir varios libros de cupones, incluyendo el Procter & Gamble. Así que si a ustedes les gusta comprar esos productos, el Procter & Gamble, el 26 de agosto es cuando vamos a recibir los nuevos cupones. La especial de Procter & Gamble va a ser hasta la última página. No es la mejor especial que hemos tenido porque los cupones son normales. Entonces, últimamente hemos recibido esos cupones de $3, muy alto valor, pero ahora vamos a recibir los regulares, que está bien dependiendo de qué productos quieren comprar. Tenemos CoverGirl, compra 15, recibe 5, límite de 2, y van a estar compra 1, recibe el segundo al 50%. Vamos a recibir cupones, pero también pueden encontrar cupones en el SmartShot del 12 de agosto, donde hay cupones de $2 y de $4 de desconto con la compra de 2 en cualquier producto de CoverGirl. Con excepción de los eyeshadows sencillos, que es el producto más barato que tiene CoverGirl, y otras cosas pequeñas. Pero sí incluye esos lápices dobles, que vienen los dos lápices para los ojos. Eso sí va a contar. Así que pueden comprar esos productos para poder obtener la especial. Van a comprar 3 paquetes de lápices dobles, porque están a $4.69 cada uno, y van a agarrar un producto de $5.49, o $5.99 más bien. Por ejemplo, son como eyeshadows de eso, pero vienen como 3 colores. Eso sí los pueden usar con esos cupones de $4 de desconto con la compra de 2, del SmartShot del 12 de agosto. Entonces van a agarrar 3 productos de $4.69 y un producto de $5.99 para poder llegar a su meta. Va a ser un total de $15.36, ya que es compra o no recibe el segundo al 50%. Van a darles 2 cupones de $4 de desconto con la compra de 2, así que van a dar 2 cupones. Van a pagar de su bolsillo $7.36 y van a recibir los $5 de bonos que miran aquí. Así en nuestro precio final, $2.36 por 4 productos. Y obviamente podemos esperar también a lo mejor en coupons.com nos dan un mejor cupón. Quién sabe, ¿verdad? Pero ahí está una oferta barata de CoverGirl. CoverGirl, algunos productos de comida. Tenemos el OxiClean. Se están anunciando que nos van a llegar cupones de $2 para este detergente. Más aparte, el circular de RIDER va a tener un cupón de $1 para el detergente. Ese cupón va a ser este de aquí, lo van a tener que cortar. Así que van a ser $3 en descuentos. $1 del cupón de RIDER y $2 del cupón de fabricante. Haciendo el OxiClean $0.99. Recuerden que este cupón es límite de $1. Pero si sus cajeros les dejan usar más de $1, obviamente pueden comprar más. Colgate vamos a recibir cupones de $2. Así que van a estar a $4.99 ciertas variedades de productos de Colgate. Este cupón es válido por $2, más aparte el cupón de fabricante de $2. Haciendo un producto de Colgate $0.99. Más productos de comida. Y todavía estamos en las mismas especiales mensuales del mes de agosto en RIDER. Normalmente cuando recibimos el Procter & Gamble empiezan nuevas especiales mensuales. Pero en este caso están atrasados una semana. Así que hasta el 1 de septiembre se van a terminar las especiales mensuales de RIDER. Así que a lo mejor todavía podemos encontrar uno que otro producto que esté en especial mensual que no hemos mirado en el circular. Tenemos dulces. Si reconocen estos ya se van a empezar a... Van a empezar a poner dulces del tiempo de otoño, tiempo de Halloween. Así que un poco raro mirar eso en tiempo de verano. Son más dulces. Ok. Cupones del Procter & Gamble. Vamos a recibir otra vez el cupón. Compran o recibe el segundo gratis. Febreze no es parte de otra especial. Solamente lo pusieron a $2.99. Básicamente compran dos por $2.99. O $1.50 cada uno. Pero obviamente ese cupón lo pueden usar en otras tiendas. Como Target, Walgreens o CVS. A lo mejor lo pueden encontrar también un poquito más barato. Aquí será una especial del mes que empezó desde el 29 de julio. Y va a terminar, como les dije, el primero de septiembre. Es compra dos productos y recibe un dólar en bonos. Son los productos pequeños. Así que no siempre son los mejores precios si compran un producto pequeño. Productos de Downy, Bounty. También esos son pequeños. Y van a tener el cupón de $1 en su cuenta de Rite. El detergente de AWE también va a tener un cupón de $1 en sus cuentas de Rite. Haciéndolo $1.99. Productos básicos del Procter & Gamble. Clorox. Tenemos cupones en el Smart Shop del 29 de julio. De $1 de descuento con la compra de dos. Y a lo mejor tengamos suerte con Checkout 51. Donde a veces nos dan reembolsos de $0.50 para Clorox. Así que revisen sus cuentas de celular. Para ver qué tipo de reembolsos tienen ustedes. Ya que podemos tener diferentes reembolsos. Más productos de regreso a clases. Aunque yo creo que ya la mayoría compraron sus productos en las otras tiendas de productos escolares. Estos cosméticos compra dos, recibe seis. Eso es básicamente el 50% de descuento. Creo que es nueva línea de cosméticos. Nunca había escuchado de esa línea. Así que tampoco hemos mirado cupones. Productos de A.O.F. Ciertas tiendas van a tener estos productos de A.O.F. Compra dos productos, recibe dos dólares en bonos. Tienen productos desde $1.99. Pero creo que ya de $0.99 ya casi no venden. Así que a lo mejor encuentran unos buenos productos que ocupan en cuestión de maquillaje. Best Sessions Formula compra 20, recibe ocho. Muy pronto vamos a poner todos sus productos de verano en liquidación. Rimmel compra 10, recibe cinco. Y van a hacer compra 1, recibe el segundo al 50% de descuento. Sally Hansen compra 2, recibe cinco. Tenemos cupones de Sally Hansen en el Smarties del 22 de julio. Lo único malo es que van a estar a precio regular. Pero si tienen su 20% de descuento, les puede ayudar un poquito más. Estos esmaltes en muchos lugares están hasta $9.99. Y ya estos más sencillos a $5.49. Así que aunque usen cupones, de todos modos va a salir un poquito más de $1 cada uno. Pero si quieren o se ocupan productos de Sally Hansen, a lo mejor pueden hacer una buena especial. Y ojalá nos den cupones de más alto valor que de $1. $1 casi. Ahora en estos momentos casi no nos ayuda cupones de $1. Ya que todo es más caro. Neutrogena compra 20, recibe cinco. Y va a estar compra 1, recibe el segundo al 50%. Ok, tenemos Olay, compra 30, recibe 10, límite de 2. Y compra 1, recibe el segundo al 50%. Si todavía venden los enjuagues de cuerpo en sus tiendas a $4.99, este puede ser una buena especial. Solo les recomiendo comprar como $4.99. Les faltaría un poquito en cuestión de centavos para llegar a la meta de $30. Recuerden que en Ritey tienen que llegar exactamente a $30. Si solamente compran $29.99, no les van a dar sus bonos. Así que les recomiendo comprar 7 productos de $4.99. Y un producto, hay unos productos de $5.49. Con ese poquito que esté alto el precio, es suficiente para llegar a su meta de $30. Son 7 productos, $4.99. Y un producto de $5.49. Porque están comprando, recibe el segundo al 50%. En total son $30.42. Van a dar 8 cupones de $1. Así que van a tener que dividir en 4 transacciones porque es límite de 2 por transacción. Al final pagarían $22.42. Reciben los $10.00 haciendo su precio final. $12.42 por 8 productos o $1.55. Para Olay, vale la pena pagar $1.55. Es un buen producto y es rara, rara vez que lo encuentren a menos de $1.00. Gold Bond, van a recibir $3.00 en bonos con la compra de uno. Estas si salen un poquito caras. Alrededor de $10.00 cada uno. Así que en muchos lugares es un poquito más alto el precio. Van a mirar muchos productos de Procter & Gamble, pero no son parte de la especial grande. Nomás los pusieron con los cupones. Así que 3 pantallas por 7. Muy alto el precio. Este es otro especial del mes. Comprado, recibe $2.00 en bonos. Límite de $4.00. Nexis sabemos que cuestan por lo menos $10.00 cada uno. Así que $2.00 en bonos tampoco es suficiente. Productos de la marca de Rydid. También los pañales están caros. Tenemos Speed Stick y Lady Speed Stick a $2.99. Vamos a tener este cupón de $2.00 en el circular de Rydid. Por el momento no tenemos cupones de fabricante. Pueden revisar su página de internet, pero por el momento no los mire. Así que van a poder obtener desodorantes por $0.99. Que de todos modos es un buen precio para los productos de Speed Stick. Vitaminas. Comprado, recibe la segunda gratis. Clear Eyes. Comprado, recibe el segundo gratis. Y van a recibir $2.00 en bonos con la compra de dos. Aunque el segundo sea gratis, de todos modos van a recibir sus bonos porque es con la compra de dos productos. Así que no ocupan comprar $10.00 o $15.00. Así que en este caso, Clear Eyes tiene cupones de $0.50 en su página de internet. Si no tienen problemas imprimiendo de su página de internet, pueden imprimir los cupones de $0.50. Están alrededor de $5.49 por producto. Menos los $2.00 son $3.49 por $2.00. Y si usan por lo menos un cupón de $0.50, pueden obtener dos cajas por $2.99. O si no, $2.49 si usan dos cupones de $0.50. Así que $2.49 por $2.00 o $1.25 cada uno es un buen precio para Clear Eyes. O de todos modos, si no usan cupones $3.49 por los dos, tampoco no está mal. So, $1.75 cada producto. Ryder ya no quiere que tengamos la doble ventaja de poder ser parte del Club de Alergias, más aparte de las especiales semanales. No he mirado ninguna semana donde nos den estos productos en especial semanal, más aparte que califiquen para esta promoción. Así que, como que ya se enteraron que nos gusta hacer dobles especiales con un solo producto. Pero bueno. Prilosec reciben dos con la compra de uno. Y esta es la última página de Circular. So, antes de mirar lo de Procter & Gamble, tenemos productos de Kellogg's 1.88. Ciertas variedades de cereales tienen reembolsos en Checkout 51. Así que pueden revisar Checkout 51. Y recuerden que también pueden imprimir cupones en su cuenta de Kellogg's Family Rewards. Donde ponen los... Bueno, ya no se ponen códigos, pero cuando ustedes registran su tarjeta como de CVS o de Ryder en su cuenta de Kellogg's, van a estar acumulando puntos donde pueden imprimir cupones. Así que hay cupones desde $1 con la compra de uno, que es excelente para Kellogg's. Ok, para Procter & Gamble, tenemos esta especial. Compra 30, recibe 10 y límite de 2. Como siempre, Tide 5.94. Recibimos cupones de 2. Charmany Bounty 6.94 por los paquetes medianos. Productos de Always. Productos de Crest 2.99. Vamos a recibir cupones de $1. Gillette Secret Old Spice. Cupones de $1. Lo usual. Y productos de Gillette. So, obviamente pueden comprar puro Tide si quieren y usar, por ejemplo, un producto de Crest para poder llegar a su meta. Porque como pueden ver, no es exacta. No van a llegar exactamente a los $30. Tienen que pasarse de los $30 porque está a $5.94. Si quieren comprar puro Tide, hagan su compra de Tide. Como siempre, sale muy barato con los cupones de 2. Ahora, si quieren hacer una combinación, pueden agarrar dos Tides, pueden agarrar dos productos de papel y dos productos de Crest. Sería un total de $31.74. Que es más de los $30 porque no tenemos productos de $0.99. So, $31.74 menos dos cupones de $2 de Tide, menos dos cupones de $1 de Crest y dos cupones de $0.25 del Procter & Gamble para Charmin o Bounty. Pero si en Coupons.com nos dan cupones de $1, obviamente pueden usar ese cupón. Van a pagar de su bolsillo $25.24. Van a recibir los $10 en bonos haciendo su precio final $15.24 por dos Tides, dos productos de papel y dos Crest. Que de todos modos se me hace muy alto el precio. Pero todo es porque los cupones de Crest son de $1 y hemos recibido cupones de $0 anteriormente. Así que, esta es la especial de Procter & Gamble. No es la mejor, obviamente, que hemos tenido en Rider. Pero como siempre, podemos esperarnos hasta el domingo para ver qué sorpresas nos tienen en cuestión de cupones. Y bueno, eso es todo para el video de Rider. Espero que tengan una bonita semana y los miren en el próximo video. Adiós.